a la a la 1, 2, 3 bienvenido bienvenidos ya tu sabes que es jory al aire el duro de los duro de los fuertes de los fuertes el que se acostó con tu tía your uncle hoy le traigo among the cypher effect mic check sección 348 el diablazo hay pila de secciones como la sesión a la 348 tenemos que llegar a la 349 y por eso usted no puede dejar de suscribirse de darle like de compartir y de comentar verdad y también un charado a la gente de la membresía si los nombres claro vamos a hacerle a los tigres jose ávila ramón travieso carlos maceda álex el bante o mar ochoa juan martínez am tijuana y cada one with the beats que es cada one con los dos tiene reacción amon yo soy el mundo de tijuana en cypher effect night check let's go yo 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 el gris pineto con el teite te pasa con el peltero te pasa con los ok tengo cantidad de voces que vos desconoces a veces de tantas voces te pose la falsedad y amon amon consciente presiente que fui bendecido pero el malacito miente sé que siente miedo pretender para la escena es la plena expresión de leyo y yo te resaca llevo la voz seca se cansa mi boca cuando peca de boca a los fecas un boom 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 su cora para y el coro no es para tanto no siento que tenga talento pero te encanto en comparación al movimiento decadente soy consciente que a amon les parece un santo si pudieras ver lo que mi ser en el espejo debate con su reflejo de jotel así que sí que lo lamento ok ok no creo no creo que está entrando tan fuerte como amon entró la última vez está flojo el amon comparado a la última vez for sure pero yo creo que yo creo en el yo creo en el vamos a tomar que es una bar que es una bar me hago cargo de mis bros me clavo en la cruz jesucristo es el hijo de dios verdad nosotros somos hijos de dios son técnico jesucristo el hermano de nosotros él hizo cargo de los pecados de nosotros me hago cargo de mis bros me cargo en la cruz ok es horroroso lo que pasa cuando el peso te rebasa y en los casos se desplaza al horizonte cuando tu casa es un foso y cada paso penoso ves la barcaza del hueso de la queronte siendo famoso en la plaza pero el gozo de la masa no se posa sobre prosa que la confronte si te montas y te sueltas resulta muy peligroso pegasos pagas pegaso y velero fonte i'm on the gun de mexican mansta saco la casta por mi propuesta de guana guana tona pin pasta de costa a costa con mi protesta i'm on the gun de mexican que tu piensas de ese flotito que él está metiendo ahora es como un coro que él está cantando es como un coro que él está cantando es como un coro que él está cantando saco la casta por mi propuesta de one upon a ton of imposters fake hustlers fake gangsters disfrutaba la composición son no sentía presión contaba lo que hablaba el corazón no contaba con una misión ahora son con todas las canciones que me dan satisfacción ante la presión del público que estafa melico del mitico rapero lírico me sin icón y contemplar yo el poder meter el oh shit what the fuck did you just do eso fuyo el poder meter tu esa tu esa palabra tu like all that within like that like that eight bar shit like that stuff con de mexican mansta saco la casta por mi propuesta de one upon a ton of imposters fake hustlers los textos me hallo y callo aquello que yo más apoyo vasallo dulcello primero me de hoy el cuello a dejar de componer en pro de lo que considero bello del alba al anochecer me cuestiono si yo estaba destinado a ser el azeta que se desataba de yo no sé si quizás nosotros vimos la la mejor versión de él pero aquí no ha no ha metido tantas like metafors como él metió en la otra yeah exactly él está rimando con cojones yes for sure but there's no like like él no está haciendo nada espectacular exacto del placer de su trono para recorrer este plano como un profeta perdido en mi libreta van en contenido sumergido en alguna laguna llena de rencor por el nuevo contenido en alguna edita que no sana para que Nirvana me sepa mejor yo quise negociar con el oro pero fallé porque no pude comprar la cura para mi tormento quise acumular con la fama pero encontré que me adula por mi cara no por mi razonamiento no quiero ser el mejor en nada pero si miro arriba solo me motiva a ver el movimiento privado de todo bastardo que los de gada así que tengo que seguir para subir al firmamento i'm on the gun the mexican monster saco la casta por mi propuesta they want up on a ton of imposter de costa a costa por mi propuesta i'm on the gun the mexican monster saco la casta por mi propuesta they want up on a ton of imposter fake hustlers fake myself despertó mi habilidad insana comí la manzana no suena mi pena pero nada frena como suena mi vocablo hablo de que rimo como el diablo mi boca provoca la campana que me clama el elegido porque dominó el vinilo como quiero con el filo de mi lengua mi ego no mengua nunca dile que a la banca Maradona nunca fue pupilo de la fluidez de una persona con mejor estilo de la fluidez de una persona con mejor estilo por eso le dio la mano de mi voz una paz que te va se te pasó esa por la cabeza pero a quinito yo la voy a tres para tres para que tu le expliques dile que a la banca Maradona no fue pupilo como fue? dile a la banca Maradona no fue pupilo que Maradona nunca vio la banca nunca la vio ni la hacía así dile a Maradona que la banca no fue pupilo que es lo que hago soy un starter y heme como el diablo mi boca provoca la campana que me clama el elegido porque dominó el vinilo como quiero con el filo de mi lengua mi ego no vengo a nunca dile que a la banca Maradona nunca fue pupilo de la fluidez de una persona con mejor estilo así lo quiso Dios por eso le dio la mano no animal que aprende a gatear falso caimán falso caimán oh my god no entiendo 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 tu eres una culebra tu eres arratado aprendiste a gatear pero tu eres un falso caimán tu no eres de su flow diablo that nigga that nigga said so much now we talk ok duro duro terminó fuerte terminó con fuerza I'm on the cypher effect my check sección 348 estaba duro estaba duro estaba duro estaba duro no se olviden suscribirse no se olviden a la like no se olviden compartir no se olviden comentar tampoco se olviden que pueden ser parte de la membresía y ser bacano con la bacanería ustedes saben que es lo que en toque es rechiqui como es el secret pinfio yo soy Jorge al aire y esto es saludos cruzados saludo a toda la gente que están en la membresía que son miembro de uno si quieres ser parte de la membresía quieres ser un miembro igual que todo el mundo dale ahí hablamos el martes uu uu uu